Si, si, a todos nos da ansiedad madrugar a trabajar y estudiar Te borro la sonrisa Pero ya, supéralo, deja de lloriquear No seas así, che Este es el gallo Juliana no desea a mi papá Vamos a revisar algunos de los titulares que traemos el día de hoy Para este insulso pero honesto programa llamado El Gallo de Radioactiva ¡Ojo! ¡Ojito! ¡Ay, qué pasó! Presidente Gustavo Petro indignado con Lula da Silva Porque no vino a acompañarlo en la COP16 Ustedes mencionan el cambio climático Indudablemente es un tema En este momento se está realizando la COP16 en Cali Dice el New York Times que es la más importante de la historia De biodiversidad Se han reunido los pueblos, los gobernantes no ¿Cierto? Ni siquiera Lula me ha acompañado Pero bueno Uy, pero eso solo va a expareja uno tirándole ahí Reclamos, sí, 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 la pullita, la pullita ahí Lo gostió No, pero es que Lula estaba en China, ¿no? Sí, está por allá lejos Claro, está en Rusia, en China, resolviendo cosas Eso es como cuando uno le dice a la mamá Claro, como a mí me toca venir solo a estas reuniones Porque María Juliana no me acompaña Porque a una no la valora Sí, porque como claro A uno le toca a todo solo echarse esto al hombro Exacto Pero cuando no esté Pero cuando no esté me van a extrañar Me van a extrañar Y ahí le dejo su cambio climático Pintado Cuando a mí me dé una enfermedad bien maluca Ya verás Entonces qué van a hacer definitivamente Si sonó así, ¿no? Sí, sí Bueno, sigamos adelante con Lula Juan Carlos Osorio Sí, el técnico Juan Carlos Osorio Caliente por la expulsión en un partido de la Liga Mexicana Atención a esto Atención Con poca pelea afuera del estadio La retadora ya estaba calientito desde hace rato Y todavía voltea Está prendido Osorio, ¿eh? Es que no Y es con el auxiliar Los cuerpos técnicos No, no es con Sardinés Pero los cuerpos técnicos están Intensos Están intensos No, pero está buscando el técnico Ojo, ojo Lo está buscando No, mira, ese es el peloncito No, pero está buscando al técnico Creo que Osorio está buscando ¡Te estoy viendo! Dice Osorio Te estoy observando tú y yo Afuera del estadio caliente Afuera de los tacos Uy, pero Nos vemos afuera del estadio Para irnos a los traques Ha dicho Osorio Esto es como en la esquina Nos vemos Claro A la salida nos vemos A la salida nos vemos ¿Qué será la salida? En mis épocas colegiales En mi colegio Queda al lado de una fábrica Que ya no existe De gaseosas y pinto Entonces La situación para la pelea Era A la vuelta y pinto Claro Y pues eso Se reunía gente A los grupos de gente Para ver la pelea Callejera Porque ahí se concretaban Las peleas colegiales Pregúnteme a mí Cuántas peleas No convoqué A las afueras del colegio Pero pregúnteme también A cuántas fui O sea El que convocaba Yo no Yo no sé pelear ¿Ves? Por eso te dedicaste A la publicidad Y a la radio Porque vos sos de convocar Pero no es Claro Claro Pero pues obviamente Ya llegaba la gente Pero me iba rápido Para la casa Si era posible Incluso si podía salir Antes mejor A mí había una chica Que me quería pegar Cuando yo iba Cuando yo iba octavo ¿Ah sí? De verdad Así como la de la radio Y por qué Juliana 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 si casa peleas Porque la esposa de Pacho Y la mía También la quieren El gallo Se oye por Radioactiva ¿Estamos listos? ¿Listos? Depende Estamos listos Porque volvieron ¿Quiénes? Para desgracia de muchos ¿Hay quién? Regresan Al gallo de Radioactiva ¿Quién? ¡Los cuentas! ¡Triste! ¡Bravo! 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 ¡Soy fan! ¡Soy fan! ¡Hombre! ¡Buccaro! 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 ¡Pero qué pasó! ¡Pachito, mano! ¡Buccaro! ¡Qué gusto saludarlo! ¿Cómo está? ¡Buccaro! ¡Buccaro! ¡Lo amo! Yo también los amo, mano. Yo mucho amarlos a ustedes. ¡Te amo más! ¡Te amo más! La gente, ¿verdad? Está loca por usted, Johnny. Que es toda esta fanática. Gracias, Chinahulis. No, mano, no. ¿Cuánto les paga? Me coloqué nervioso. No les envíe el refrigerio. Si no, le devuelven la marcha a través. ¿Pero usted por qué dice eso, Pachito? No todo es comprado, mano. No, no, no. Pues hay gente que presta servicio de gritería. No, a mí no me pagan, Pacho. No, nada. Dovinen por qué quise. A mí no me pagaron. Bien. Bien, Bucaramán. Qué gusto saludarlo. Hoy viernes ya, de cara al fin de semana. ¿Cómo se siente usted, Bucaramán, para el día de hoy? No, mano, contento. Muy feliz de que me hayan vuelto a llamar, ¿no, Pachito? Y esa gente que grita es porque le nace del corazón. Sí. Es el equipo de mi vida. ¿Qué no se nota? Disculpe que se lo diga. Se nota. Pero que no aguanto más. Este amor me calcina. Me nace del corazón. Y el corazón me domina. Se le va mejor de cantante. Bueno, Bucaramán, una temática especial el día de hoy para los chistes y el humor, ¿o es como libre? No, oye, es humor libre, Pachito, mano. Ah, qué lindo. Con humores libres. Porque la libertad es hermosa, ¿no es cierto? Búscalo. No, pero esa Blené está inspirada hoy. Sí, China, Julis. Así es como... Pele una... ¿Qué? ¿Qué? Pele una, ¿qué? Pele... Pele qué. No, pele una chascarrizos. Ah. Ah, bueno, es una guía. La gona del humor. Ya, Pachito, usted sí está agresivo, mano. No, no, no. Siempre pensando en un gona. Siempre pensando en un gona. Pachito está agresivo, mano. Es mucha expectativa. Lo que pasa es que yo me pongo nervioso cuando usted llega porque digo, uy, o reímos de una forma así increíble o nos agarramos la cabeza y nos lamentamos por lo sucedido. ¿Pero qué cree que va a pasar hoy? Dígame. Papi, hoy va a pasar lo primero. Papi. Bravo. Se van a reír mucho. Ajá. Bueno, por favor, Pucaro. Pucaro. Pele otra, pele otra. Esa gente de verdad es que están felices porque usted volvió increíble. Es que lo único que no me apoya es usted, Pachito. Es más, yo no sé por qué lo trato tan bien. Yo no le debería tratar a usted tan bien. No, yo lo apoyo. Ni me ha faltado, si no, no lo estaríamos llamando. Pero lo que quiero decir es que... ¿Cómo era eso? ¿Qué está apoyándome? ¿Cómo era eso apoyándome? Es un apoyo desinteresado, pero con mucha expectativa. Ay, Pacho, no mienta. ¿Cómo era? ¿Quién está apoyándome? ¿Cómo era? Impollándome. No, pero crean usted. Crean usted, Bucaro. ¿Listo? Crea y confía. Aquí va. Aquí va. Vamos. Este no es un chiste, es un genial amor. Y cuando lo oiga, dirás... ¡Tan chistoso este es su rol! No, hermano, yo estoy muy emocionado. La gente me está apoyando mucho, Pachito. Yo creo que usted debería replantearse el odio que me tiene. Devuélvales un poco ese cariño con buen humor, ¿le parece? Vea, el Chino Vásquez me apoya. La Júlina me apoya. Chino Peña me apoya. Santiago Castro, que está a veces en el programa, me apoya y está ahí como todo Picho conmigo. No, no, no. Ahí lo está apoyando, Pujaro Man. No, el Picho Pacho. No, por eso. Picho Pacho. Pacho Picho. Pacho Picho. Santiago Castro me apoya. Eso. Vamos. Vamos. Vea, Juli, China Juli. Sí, sí, Bucaro. ¿Usted sabe cómo se llamaría el cantante de Nirvana si fuera de Pasto? Uy, cuidado. Sí. ¿Cómo, cómo? No, ni idea. Cuy Coein. Pensé que iba a decir Pastoana, algo así. Cuy Coein. Muy bueno. Ay, ay, ay. Bueno, déjame un aplauso. Bucaro Man, Bucaro Man, Bucaro Man. Muy bueno. Muy bueno, muy bueno. Ahora, si así arrancó, no me imagino cómo va a ser el cierre. Así una cosa, mejor dicho, nos vamos a descoser de la alegría. Claro, obvio. Como dice el Pachito, el del almuerzo. El del almuerzo, ese. Ese. Vamos, Bucaro. Bucaro, Bucaro. Bucaro, Bucaro. Vamos, Bucaro. Uy, no, qué hinchada, la verdad. Oiga, Chinajulis. Sí, decime Bucaro. Iba a contar otro chiste, pero lo va a cambiar. Ah, sí. Sí, lo va a cambiar porque me gustó esta línea, esta línea de chistes. Entonces, lo va a cambiar. Por uno mejor. Por uno mejor, claro. Pero ya es por la misma línea. Bien. ¿Listo, Pachito? Me gusta, me gusta. Oiga, Chinajulis. Dígame, Bucaro Man. ¿Usted sabe cómo se llamaría el grupo de Tomili si hubiera nacido en Pasto? No. No. Motley Cuy. El gallo se oye por radioactiva. Pero bueno, va a volver el rock and gold. Bueno, ojalá no pase lo que le pasó a Neider Morantes, que hizo una revelación. ¿A Neider? Sí. Fue a Neider, ¿no? El que hizo la revelación. ¿Lo vieron o no? ¿Qué? Neider Morantes lo entrevistaron en un podcast, ¿ok? Unos pelados. Ay, muy raro, porque nadie está haciendo podcast últimamente. Pero ellos están haciendo su podcast. Lo entrevistaron. Y Neider Morantes, exjugador de fútbol, que fue campeón incluso con el Medellín en el año 2004, en el primer semestre, pues contó que él con otros jugadores le dijeron a Pedro Sarmiento, que era el técnico del Medellín. Pero no, es que Pedro, nosotros tenemos que, o sea, esto va a funcionar lo de la final contra Nacional, pero nosotros tenemos que tomarnos alguito. Ajá. Y Pedro Sarmiento, ¿cómo? ¿Qué? No, pues nosotros tenemos que salir a disfrutar un rato, porque nosotros no podemos encerrarnos así. O sea, esta mentalidad nos va a llevar a perder esa final. Y Pedro Sarmiento dijo, no, no me diga eso. Entonces, les da permiso, pero a los jugadores le llegan como 3, 4 de la mañana para Irán, para luego el entrenamiento, y decían que no podían. Pero oiga, oiga al propio Morantes. Leider Gessit, ¿no? Exacto, contando la historia. Qué hermoso. A ver. El título con Medellín contra Nacional. Nos dieron permiso y llegamos más borrachos todos como a las 3, 4 de la mañana y buscándonos por todo Medellín. Teníamos entreno al otro día, pero entreno donde pues todos borrachos, enguallados, muriéndonos. Ahí todos pasaron el entreno para las 4 y Pedro me quería ir a matar. Barriga y fue responsable. Los voy a echar para la p***. Tranquilo, Piedro, voy a echar aquí. No, relajen que nosotros vamos a ganar este título. ¿En qué distancia fue? Ya, para la final. Camilo Giraldo me decía que si había conseguido novia, porque habrá hace ese baño toda la noche. Pero no era así. Ahí vea, pache. ¿Y al fin ganaron? Sí, la ganaron, ganaron la final. Pero lo que dice es que llegó, pues fueron como hasta 3, 4 de la mañana. No era el día siguiente de la final, no, a tener entrenamiento, un día antes. Pero correr el entrenamiento para las 4 de la tarde, eso es como tener que correr el gallo de radioactiva. Para las 5, porque alguien no pudo, o porque todos llegamos así. Siquiera eso nunca ha pasado, ¿cierto? Nunca. Que uno llegue. No, para nada. No, eso nunca ha pasado. Nunca. Pero ¿les ha pasado a ustedes? ¿Han tenido historias de cuando ustedes tenían que llegar a o era algo también importante en sus vidas y llegaron? Porque a mí me pasó en el matrimonio. ¿Ah, sí? ¿Has sorprendido? No, llegué con un guayabo, o sea, yo me cansé guayabado. Yo solamente esperaba que eso pasara rápido. Y yo decía, uy, no, porque el día anterior sí, digamos que me sobraron dos whiskeys. Pero ¿tuviste despedida de soltero el día anterior? No, 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 ya había sido antes. Pero el día antes, como los amigos, venga, tomémonos algo ya que estamos acá, no sé qué. Y dije, bueno, sí, tomémonos algo. Y sí, me sobraron dos whiskeysitos. Entonces, pues al día siguiente, uy, no ese dolor de cabeza. Y ya, ya ese día era el matrimonio. ¿Y qué hiciste? Uy, no, con un dolor de cabeza. Y yo, ay, que esto pase rápido. Yo espero que ella sí sea con la que me voy a casar. Y ya está, nos fuimos. Pero sí, fue así con dolor de cabeza, Peña. Uno en otra iglesia, pero es que esta no es mi novia. Claro. Madre, ¿dónde es que era? Claro, porque cuando uno está en guayabado, uno la cabeza va por otro lado. O sea, uno no quiere pensar ni nada de eso, ¿no? Sí. Sí, claro que esto es, o sea, a ver, lo que cuenta Neider Yesid es un caso de éxito. Porque normalmente cuando uno está en guayabado. No, pues yo creo que mi matrimonio también. Sí. Ganaste la copa, ganaste la copa. Pero claro, la otra cosa es que salga todo mal, ¿no? Que es otra de las posibilidades. Que son más altas las posibilidades de que salga todo mal. Sí, a mí me salió todo mal. Una vez, yo trabajaba en un programa también en la mañana y nos tocó hacer una gira nacional. Entonces llegamos a Medellín y yo no soy de, no, hacía mucho no tomaba, ni comía fuerte. Y algunas personas dicen que ese es el gran problema, que no entrenar seguido. Hacía meses no tomaban una sola gota de licor y llegué a Medellín y eso nos dieron la bandeja paisa así gigante. Poco de fritos, frijoles. No, 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 no. La arepa, el hogar. Una cosa deliciosa, yo no podía parar, o sea, de verdad. Es que es imposible. Y después del almuerzo, la sobremesa era aguardiente. Claro, para bajar. Aguardiente. Sí, claro. Hizo toda... Ese lo llaman bajativo también. Hizo toda feliz. ¡Tah! Un aguardiente, dos aguardientes, tres aguardientes. ¡Uy, no! ¡Qué paila! Uy, no. Me fui a dormir, o sea, literal me daba vueltas todo. Te tocó anclarte, ¿no? Que tocó uno bajar como una pierna de la cama. Me tocó bajar una pierna de la cama. Pero, o sea, es verdad que me tocó bajar una pierna de la cama. Me daba todo vuelta. Y al día siguiente teníamos programa en una universidad. ¡Ah, no, leíco! Pucha, o sea, ustedes no saben el guayau en el que estaba. Y yo en una me empecé a sentir muy mal. Muy, muy mal. Y yo, por favor, necesito un baño. Necesito un baño ya. Me tocó pararme en medio del programa y me acompañó una señora que estaba ahí encargada y en la mitad de la plaza de la universidad y se... ¡No! No alcanzaste a llegar. ¡No! No alcancé. ¡No! Y había mucha gente alrededor. No, no, no. ¿Y qué sería lo que se te sentó mal? La carne molida. La ensalada. Uy, no, Pacho. Eso fue un momento que te mantienen humilde. Y yo le decía a la señora, es que yo no tomo ni como así. Y, ¿no? ¡Ay, vea! Y lo mejor es que los países son todos comprensibles. No, no te preocupes. Ya habrá bien, no sé qué. Tú tranquila, estás bien, no sé qué. Ay, no, hermoso. Pero qué vergüenza. Oye, vomite en Free Show. Que no me vean los alumnos, que no me vean los alumnos, que no me vean los alumnos. Estaba re madre. Ay, Juliana, no. Es que lastimosamente no son casos de éxito. ¿A ustedes no les ha pasado que están tan enguayabados que borran cassette? Incluso, o sea, ni siquiera es el día que están tomando. O sea, a mí me ha pasado que estoy en Bogotá y cuando de repente ya estoy en Medellín. Pero sí pasa que de pronto alguien está... ¿Sabe que es muy frecuente y puede pasar de alguien en Bogotá? Pero, perdón, Pacho, que quede claro. No me siento orgulloso de esto. No, yo tampoco. Es preocupante, sí. Pero hay gente que le puede pasar... Yo sé que esto es más común de lo que ustedes creen. Gente en Bogotá que normalmente, entre comillas, puede ser una zona fría del país. Claro. Se levanta y abre sus ojos y de un momento a otro están en Girardot, en Penalizas. En Melgar, en Viseta. Y están y dicen, pero yo a qué hora, ¿por qué estoy acá? No entiendo qué pasa. Y es gente que, literal, Peña, lo que dice usted. Y si hay más plata, en Cartagena o en algún lugar de la coxa. O si tenés un amigo con plata, una amiga con plata. No, vamos, yo te invito. Y uno es como, sí, en esto. Ay, no, 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 no. Peña, ¿en dónde amanecen? O sea, si son de Medellín, ¿en dónde amanecen? Así, tipo, como que, ah, nos vamos. ¿Cómo amanecedero de rumba? No, 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 de finquita. Ah, como que, como que empezamos la fiesta y terminamos en... ¿En piscina, en alguna finca? Ah, sí, en Santa Fe de Antioquia. Ah. O Antioquia, que también le dicen Antioquia, sí, como, o en San Jerónimo. Mmm, Yarumal, por ahí. Como parce, no, dijimos que solo una cerveza y amanecimos en... Podemos pedirle a los oyentes que manden historias de esas cuando borraron cassette y aparecieron en otro lado, terminaron. Pero sobre todo esa, como, cuando usted borró cassette y usted se despertó como... En sopetrano, sí. O momentos que te mantienen humildes en una borrachera, ¿no? After borrachera. El día del stand-up en Bogotá, Pacho, se terminó el stand-up y yo me fui con uno de los comediantes y con César Mancipe, que fue la persona que, pues, que nos ayudó a hacer el show. Sí. Se terminó el stand-up y, no, vamos y nos tomamos algo. Y nos fuimos a la oficina de César Mancipe y ya, corte. Y al otro día, yo en el hotel con ropa. No, hermano. Sí, ¿se te borró cassette? Sí, pero yo no me siento orgulloso de eso. Es preocupante, es preocupante, hermano. Claro, porque es vivir en el limbo unas horas y no sabe nada. Claro, o sea, el otro comediante me pudo haber manoseado y yo sano. Manden sus notas de voz al WhatsApp de Radioactiva, 305-3407-76. 305-3407-76. De cuando, eso, borraron cassette o les pasó una cosa que ustedes dicen, no, esto está muy bizarro, esto no, ¿quién es esta persona? Sí. Porque pasa algo, o sea, así el techo de la casa de uno sea blanco. Sí. Y uno abre los ojos y el otro techo es blanco, uno se da cuenta que ese techo no es el mío, ese techo no me pertenece. Uno con solo mirar una pared, que así sea del mismo color de la habitación de la de uno, uno sabe que no está, o sea, como que esa primera imagen y uno, hue madre, y uno se voltea y ahí, no sé. O sea, billetera, billetera, teléfono. Es que eso te iba a decir, oigan, ¿no les ha pasado? Como que de repente se paran, si miran el techo, no sé qué, y parece ser que está todo bien cuando de repente empiezan a buscar la billetera y la encuentran. Eso. Abren la billetera y no hay nada, nada, hay nada. No, o peor, si hay, hay más plata. El gallo es una chimba. Tenemos invitados, tenemos invitados, es que ustedes no saben. ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? Ustedes no saben lo que se ha vuelto y cómo se ha convertido en un evento impresionante. El gran premio de la Fórmula 1 en Ciudad de México. Ustedes no saben, de verdad. O sea, incluso me atrevería a decir que hoy por hoy es el gran premio de la Fórmula 1, que más lleva gente y que más mueve pasión y demás. Y claro, pues es que ahí está el Checo Pérez y eso. Pero hay un fanático de la Fórmula 1 en Radioactiva que lo sabe más que cualquiera. ¡Camilo Ramírez en el gallo! ¡Buenos días! ¡Camilo! ¡Bravo! 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 ¿Cómo ves, va, pinta? Yo soy de Hopo Pinto, pero no con la Pinto. ¡El culo Pinto! Oye, para que ustedes dimensionen la magnitud de lo que estoy diciendo y lo que significa para Camilo Ramírez la Fórmula 1, en el matrimonio del productor, estábamos entrando a la iglesia y él era con una mano, pues tenía su celular, viendo el gran premio de la Fórmula 1, que era cuál, Camilo, ese? El gran premio de Estados Unidos, que se corre en el circuito de las Américas en Austin, en Texas, en los Estados Unidos. Vea, y ya este fin de semana llegó el de Ciudad de México, hacía que esto va a rejecer, esto muere mucha, mucha, mucha plata. Una de las fiestas más grandes que tiene la Fórmula 1 a hoy día, como lo decía Pachito, es en efecto los tres días de Fórmula 1 a los que se dedica el Autódromo Hermanos Rodríguez en Ciudad de México. Tres días que arrancan hoy a las cuatro de la tarde con las pruebas, con las prácticas libres número uno. Eso será a las tres de la tarde hora Colombia. Ok, ok. Y esto, según he leído y según dicen además los expertos financieros y todo el cuento, esto obviamente se incrementa la ocupación hotelera, las reservas de los principales restaurantes, pues nada que hacer. El que reservó con tiempo bien, la gente busca obviamente su Airbnb o su hotel muy cerca al autódromo, viajes, aerolíneas. O sea, esto se mueve un dinero y un billete grande porque es un deporte que mueve mucho, Camilo. Sí, señor. Y a pesar de ser un circuito enorme, porque es que el circuito de los hermanos Rodríguez es enorme y ocupa mucho espacio dentro de la Ciudad de México, es uno de los que mayor ocupación tiene dentro de todos los grandes premios de Fórmula 1. Ok. Y como se venden los tres días, claro, hay mucha gente que va en otros lugares del mundo, no sé, pongamos un ejemplo, no es que sea merídico. En Mónaco, no falta que salga gente del agua, pero no se venden todas las sillas y no todo el circuito está adecuado para acomodar gradas. Entonces hay grandes espacios de campos verdes. Entonces un día como hoy de prácticas libres en cualquier otro Gran Premio, pues se vende una ocupación, pero pues no todo el lugar. El Gran Premio de México vende los tres días a full ocupación. Es increíble lo que pasa ahí. Y además cuentan con un estadio en la mitad que no tienen otros circuitos. Ese estadio en la mitad es donde se hacen los grandes shows de Ciudad de México, que es lo que llamábamos hace un tiempo el Foro Sol y que mucha gente sigue conociendo así. Y que tiene una capacidad increíble de personas, casi 60 mil personas en un solo espacio, que es el Foro Sol. Y una de las curvas del Gran Premio pasa por ahí y la celebración final del podio es justo en ese estadio. Entonces, súmenle todas las gradas que tiene en los cuatro mil y pico de kilómetros. Es de largo cuatro mil trescientos cinco kilómetros ese circuito. Y tiene un estadio en el que se llena y pasa una curva por la mitad y se hace la celebración, se hace la fiesta. No, eso es una locura. Eso es un éxito asegurado para Latinoamérica. Sin duda. Sin duda. Y por eso es que cada vez se habla más de la Fórmula 1, de extenderla, de ampliarla. Incluso en algún momento se ha hablado de traer a Colombia a Barranquilla la Fórmula 1, porque es que esto obviamente mueve demasiado, demasiado dinero. Pero si hablamos del deporte puntualmente, porque los mexicanos tienen al Checo Pérez, los argentinos están con colapinto, que mejor dicho, en redes sociales la rompe y que la gente está enloquecida. ¿Qué pinta tiene este Gran Premio de México? Pues la pinta que tiene deportivamente hablando es el primer chisme, pero esto no va a pasar obviamente en este Gran Premio. El chisme de la semana es que Checo podría tener problemas con su asiento en Red Bull para el año 2025. Y el chisme es que Liam Lawson, quien es piloto, entró de hecho la semana pasada a conducir para el equipo B de Red Bull, que es Visa Cash, podría reemplazarlo para darle un lugar en el equipo B de Red Bull a Franco Colapinto. ¡Opa! ¡Opa! Ese es el chisme, pero recordemos que alrededor de Checo y al desempeño del carro de Red Bull, pues ha sido un constante chismerío todo el año. Y han puesto cuánto casco y cuánto piloto se les ha ocurrido en modo chisme en esa silla para el año 2025. ¡Ya! Entonces, eso por el lado del chismerío deportivo, pues no creo que pase mucho más que eso, un chisme. Ahora bien, vamos con los protagonistas del campeonato, que son Max Verstappen y también Lando Norris. Max Verstappen corriendo para el equipo, obviamente, principal de Red Bull y el campeón actual del mundo. Y Lando Norris, que es hasta aquí en día de hoy, tiene uno de los carros más fuertes de la grilla y es el único que podría pelearle el campeonato a Max. ¡Ajá! Pues entran a una petición de una... de una... ¿cómo decirlo? ¿Remodelación, reestructuración? No, una... ¡Redefinición! Una retractación, un retracto de una sanción. ¡Relocos! Esto nos devuelve al Gran Premio de Estados Unidos de hace ocho días. ¡Ah! En sí, el Gran Premio terminó de la siguiente forma. O sea, si uno ve el final de la carrera... El que usted vio en el matrimonio del productor. Sí, señor, sí, señor, tal cual. Estaba mejor la Fórmula 1. No, los votos estuvieron muy flojos, entonces pues estaba más emocionante la narración. Claro, y ellos entraban a Pips después de la fiesta. Sí, señor, sí, abastecimiento de llantas. Entonces, entraron Charles Leclerc de primeras en Ferrari, Carlos Sainz de Ferrari de segundas, hicieron el 1-2 el equipo de Italia y en tercer lugar, si uno ve el video, entró Lando Norris y número cuarto Max Verstappen. Pero cuando Lando Norris intentó, intentó no, porque lo hizo, superó a Max Verstappen en la carrera, se fue afuera de la pista y tuvo una sanción de menos cinco segundos. Eso significa que por el tiempo acumulado de la carrera, él perdió la posición. Y si ahora ya no vemos el fin de la carrera en video, sino lo vemos en las listas, quien llegó de terceras por la sanción de Norris fue Verstappen. Y ellos dos están peleando el campeonato. Entonces, McLaren llevó una petición para que revisen bien eso, tenemos unas pruebas que hacen que esa sanción se pueda echar para atrás. ¿Qué pasará? Nos abremos hasta mañana en junio. ¡Uy! O sea que esto se va a poner bueno el fin de semana. Sí, señor. Y en cuanto a Franco con la Pinto, pues obviamente este man está... Miren, a mí no me gustan los jovencitos. A mí no me gusta el colágeno tanto, pero yo... Pero además hablan mucho de su parecido a Ayrton Senna, ¿no? Sí, señor. Es muy parecido. La nariz es igual, donde se dejara crecer el pelito más, sería Ayrton Senna. El chino es muy bueno. El chino es muy bueno. El chino es muy bueno. Pero que no nos vaya a pasar lo del equipo de los amores de Pacho, en fútbol, que es el Barcelona, que nos han pintado 10 nuevos Messi's, de los cuales no ha pasado mucho. Entonces, es un chino que es muy talentoso, pero que tiene que también pasar por todo este camino. Pero un momento, pero un momento. ¿Tiene buen carro el pelado? Porque es que también uno puede ser bueno, pero si no le dan de verdad buen motor, buen carro y demás. Es cierto, es cierto. Pues Williams para esta temporada 2024 logró salir del fondo de la tabla. Ok. Y de hecho, está muy bien posicionado como un equipo de media tabla en este momento. Tiene unas carreras en las que tiene un carro muy bueno y hay otras carreras en las que tiene un carro muy regular, como pasó en el Gran Premio de los Estados Unidos, donde esperábamos que pudieran hacer más en manos del piloto tailandés, que es su compañero y también Franco Colapinto, el argentino. Bien. Vamos a ver qué pasa, pero que hay que darle, hay que darle. Usted, ¿qué recomienda ver este fin de semana? ¿Qué horarios y a qué hora debería uno estar viendo esto? Bueno, las primeras prácticas, si usted no es muy fanático, pues así de morirse, las puede omitir. Pero esas las va a ver usted, o sea que no hay problema. Esas las voy a ver yo, yo voy a las. Ah, no, yo ahora estoy en The Rock Show, Pairo. Pero ¿cómo The Rock Show? Usted luego no viaja a Ciudad de México, Camilo. Seamos serios. Pacho. Seamos serios, un fanático de la Fórmula 1, tiene que estar en el Gran Premio de Ciudad de México, ¿no? Era eso. No, vamos a ver el de Sao Paulo en Brasil. Uy, listo. Y además, a cualquiera de los dos lo acompaño. No se preocupe que yo lo acompaño. O a Pacho, pues, o sea, también estamos hablando de cosas grandes. Abu Dhabi. Ah, bueno. Ay, chiquito. Lo que pasa es que este tiene un saborcito el del fin de semana, porque los mexicanos son divertidos, hacen su parche, están en todo el cuento. Entonces, claro, uno dice, no, pues imagínese esa fiestota que se arrastró. Pero yo le voy a decir una cosa. A ver. Si el niño y el papá vendieron la moto y el Play para irse a ver una final de la Libertadores en Brasil, ¿usted se imagina lo que van a hacer los argentinos, que son bien fanáticos del automovilismo, para ir al Gran Premio de Sao Paulo a alentar a Franco? Sí, es cierto. Es que yo creo que desde Fangio no se veía algo como Colapinto en Argentina. Bueno, y ya que Juli toca el tema de los pilotos argentinos que han pasado por Fórmula 1, pero Franco corre con un casco homenaje a Reutemann, a Carlos Reutemann. Ah, mira. El casco es idéntico con el logo de Bizarrap, que es uno de los patrocinadores, ojo. Sí. Ah, con razón, vi a Colapinto con la gorra. Sí, señor. Bizarrap le metió billete a la carrera de Colapinto, entonces su logo va en el casco y también la bandera de Argentina al mero estilo de Reutemann. Pero volviendo al tema, la carrera cuatro de la tarde del domingo, clasificación cuatro de la tarde del sábado, práctica dos libre y tres. Van a ser una a la al mediodía de mañana y una hoy al mediodía y una a las cuatro de la tarde. Así que esos son los horarios. Mediodía cuatro de la tarde de hoy, mediodía cuatro de la tarde de mañana y cuatro de la tarde del domingo, el Gran Premio en hora colombiana. Bien, ¿y su pronóstico? Uy, juemadre. Mi pronóstico es que ese circuito tiene una recta larguísima, pero tiene mucha curva. Eso le conviene mucho a los McLaren, pero le hace ir mal a los Mercedes. Entonces podríamos estar hablando de que Norris pueda volver a ganar o Oscar Piastri, que Max Verstappen quede entre segundo y tercero con el Red Bull, pues que obviamente van a hacer todo lo posible para que Checo también puntúe de buena forma y porque no llegue al podio y de ahí para abajo ya Ferrari y el resto. Listo. Graben esto. Graben esto. Y el lunes veremos. Así que a disfrutar la Fórmula 1. Camilo, gracias. A ustedes muchas gracias. Cuando quieran hablar de Fórmula 1, a mí mismo me llaman. Listo. Perfecto. Buen plan. Vea Parche para el fin de semana. Ya tenemos eso. Tenemos fútbol. Tenemos el Octobier Fest. Santi. Sí, Octobier. Mañana. Mañana es el Octobier Fest, ¿no? Es más, Camilo y Santiago Vázquez estarán mañana por allá en el nuevo gimnasio, por ejemplo. ¿De verdad? Ajá. Bueno, ahí estará viendo entonces la Fórmula 1 y la clasificación y todo eso mientras está por allá. A esa hora solo necesito una persona que vaya haciendo un refil. El gallo es una chimba. Pero hoy, hoy quiero saludar, presentarles en el gallo de Radioactiva a alguien que viene a visitarnos. Pero sobre todo viene a convencernos, a decirnos que ella es la fanática de Sir Paul McCartney que debe estar muy pronto conociéndolo gracias a Radioactiva. Ella es Alejandra Salamanca. ¡Bravo! ¡Olé! 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 Ale, soy yo, soy yo. ¡Alejandra Salamanca! ¡Buenos días! ¿Cómo están? Y estrenando aquí, me estoy viendo y todo Mira, saluda a la cámara del dron Hola, hola, hola Mis patrocinadores ¿Quiénes te están viendo, Alejandra? ¿Quiénes sabían que venías para el gallo de Radioactiva? Mira, en este momento me están viendo los del Club de Fan de Colombia, mi tía que es fan número uno de Paul Mi familia, me están viendo en Brasil, me están viendo en México, me están viendo en Chile Entonces estamos todos conectados aquí en Radioactiva Bueno, pues un saludo para todos los seguidores también de Alejandra Ella viene de verdad porque hicimos una convocatoria en la que participaron más de 250 personas Para poder conocer a Paul McCartney y cumplir el sueño de estar con él Pero sobre todo para sacar el saludo de Radioactiva a Paul McCartney Ay, Pacho, vea, por ejemplo, hay un saludo genérico para Colombia que acá lo tengo a ver Hola, Colombia Hey, listen, this is Paul here And we're gonna come to Colombia And we're gonna come to the El Campin Stadium Gonna do a bit of camping And we love coming to Colombia Because you're a great audience We always have a great time Last time we came was fantastic This time it's gonna be better It's gonna be a big fiesta So, come on down Come on down Join the party See you there Ahora eso, pero toca hacerlo con el de Radioactiva Es que está saludando, es lindo este señor, oigan Él es perfecto Tan lindo Perfecto Alejandra, ¿tú eres nacida en Sogamoso o vives en Sogamoso? Yo nací en Sogamoso Viví en Sogamoso hasta los 16 que me vine a estudiar aquí a Bogotá Sí Después me fui a vivir a Brasil Ah, no ¿Cómo va y vos se? ¿Vos se fala portugués? Fala portugués, sí ¿En qué parte de Brasil viviste? En Minas Gerais Viviendo en Sogamoso Minas Gerais No sé dónde queda Belo Horizonte En Brasil Ah, en Belo Horizonte En Belo Horizonte Ah, vea Ok ¿Qué hiciste? ¿Universidad o algo así? La maestría, hice una maestría Maestría ¿Y qué tal la gente de allá? Maravilloso ¿Sí? No, no me parece Ah, ¿ya apoyabas a Cruzeiro o al Atlético Mineiro? Al Mineiro Al Mineiro Bueno, le digo Pachi Me parece que ya está perdiendo puntos, ¿eh? Recomiéndanos algo para hacer en Sogamoso para que la gente vaya y visite esa hermosa región del país Bueno, hay muchos versitos de rock, ¿sabes? Sí Mucho rock Entonces vale la pena ir y estar como con la gente roquerita de Sogamoso también Bien Bueno, aquí está su representante, Sogamoso Sogamoso Y a los 16 años, ¿cómo fue ese encuentro con los Vero? ¿Fue en la radio? ¿Fue en un programa de televisión? ¿Fue un CD? Con una amiga ¿Con ese entonces qué? ¿CD? ¿O qué? ¿Cómo fue? Mira, eso tiene que ser bien, esto es una reconstrucción arqueológica, ¿no? Porque ya ha pasado tiempito desde ese momento En ese tiempo no había así como internet en las casas todavía, no era como tan común Uy, sí, eso era terrible Era, sí ¿Era conexión telefónica? Todavía, sí Entonces nada, llegó porque sí había USBs, estaban como en la moda USBs Una escena va a la música Sí La USB con música, sí Y resulta que mi tío le dio a mi tía una USB Uy, me asusté No Y tenía música Y yo la empecé a escuchar y resulta que no era de nadie más, nadie menos que los mayores genios de la historia Oye, pero ¿era USB de estas que vendían en Colombia que traía 14 cañonazos bailables? ¿Tienes incluidas algunas canciones de rock? No, 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 era una USB que yo no sé, mi tío le puso música y resultó ser los Beatles Y los empecé a escuchar y es eso, con ellos es eso, o sea, te enganchas, te encantan y nunca más No te sueltan, nunca más Nunca más, no hay vuelta atrás y de ahí en adelante fue escucharlos todos los días, ver videos Empezar a entender quiénes eran, ¿no? Del corte de cabello de los primeros años al look del Sgt. Peppers, ¿no? Hablando del Sgt. Peppers, pues miremos un poquito el look de nuestra queridísima No Descríbelo por favor, Juli Por favor, por favor, descríbilo vos, porque tiene una camiseta abajo también Sí, sí Oficial de Paul McCartney Sí The back, esa es del club de fans Sí, del club de fans, sí Esa es el club de fans oficial Obviamente está la chaqueta fucsia con, pues, los dorados, los bordados dorados correspondientes Y no viene con las manos vacías en una show, bueno, una pulserita también de los Beatles Ok ¿Eso qué es? Esta es una caja de música Me muero, qué lindo A ver Hey Youth A ver ¿Quieren oír? Sí, sí A ver, vamos a ver cómo se ven Ay Ay, qué lindo Amami, amami Sí, sí, sí Ay, sí En esa escena el man del hacha, ¿quién mata? Mata corazones, mata corazones Un poco sí, un poco sí Lo que pasa es que ella no la tiene afuera de la caja completamente Solamente está como la palanquita afuera, me imagino que porque ella te la saca Artículo de colección Sí, quería traer más cositas Ay, qué linda Pero fue complicado porque yo en este momento vivo en Sogamosa y como ustedes deben saber estamos en paro Ay, verdad Ay, escucha, ¿cómo llegaste? Entonces para llegar aquí fue mi, o sea, yo dije yo llego allá, yo llego allá Ya la idea era como atravesar una ciudad a pie para poder llegar ¿Qué? ¿Caminaste toda una ciudad? No, afortunadamente llegué al terminal y estaba saliendo un bus por otro camino, fueron dos horas más de viaje de lo acostumbrado Pero, pero es que es Paul Claro Y para Pacho porque tiene una, vino con las piedras en la mano Sí No Sí, ella vino con piedras en la mano Esta piedra no tiene ningún valor comercial, pero tiene todo el valor del mundo Y es, esta piedra, si lo pueden ver, es, eh, tiene la, 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 el dibujo de John Lennon Uy, mire, ah Pero es que esta piedra yo la traje de la casa de John Lennon ¿Qué? Fuiste a Liverpool, es en Liverpool En Liverpool, sí, la casa de infancia de John Lennon ¿Qué? Sí, estuve allá y ya estaba esta piedra en la entrada de la casa y yo dije, ok, es mía Es mi oportunidad Como buen colombiano, está yéndose todo Se goleó algo Se la goleó Pedazo de ladrillo, no importa si empiezo En la tira voy derrumbando esta casa Sí, 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 tocaba, tocaba La vamos a tumbar, digo, yo vengo acá Increíble esto Oye, pero cuéntanos un poquito, Alejandra, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? Bueno, yo estudié comunicación social, entonces, pues ustedes ya deben saber que eso no es fácil Entonces, estoy de un trabajo a otro, a veces muy bien, a veces no tan bien Y ahorita estoy como en esa transición de trabajo Pero mientras tanto, yo doy clases de español y de portugués ¿Y la maestría fue de qué? En comunicación En comunicación, vea Que hablen portugués un poquito, ¿no? Claro ¿Por qué no saludas a los seguidores de Paul McCartney en Brasil? Claro Gente de Brasil, aquí Alejandra, estoy aquí en Radioactiva Colombia Y su samba Y como vocês sabem, Paul McCartney Si a vida nos separa, Paul nos une Estamos juntos Uy, toques este nivel Mensaje de amor Profesor Alamanca ¿Y cómo fue eso que una vez fuiste como una especie de corresponsal en Canal Capital? ¿Todo? No, no, no fue corresponsal Pero el primer concierto de Paul en el 2012 aquí en el Campín, ¿no? Maravilloso Que también fue toda una odisea conseguir las boletas, estar ahí, pero el amor mueve todo Nada, estuvimos con mi tía, que somos las dos cómplices de arriba para abajo, con Paul Y ustedes van a buscar el video de Canal Capital del concierto y estamos en primera fila todo el tiempo Sí, 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 varias aparecen Ah, eso sí decía que te conocía de algún lado Sí, la loca del video, claro Exacto Eso soy yo, eso soy yo La que llora, porque eres de lágrima fácil, ¿cierto? Sí, total La que era tendencia en Facebook en ese momento Sí, 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 lloré las, no sé, tres primeras canciones del concierto hasta que mi tía me dijo, ya, se lo va a perder, ya Ah, pero ¿por qué llorabas en sí? ¿Era la emoción? ¿Era la canción? ¿Era todo junto? ¿Era porque estabas deprimida? No, deprimida jamás, no se puede estar deprimido delante de Paul McCartney Triste Pero es que él también ha tenido momentos en los que se ha deprimido Por ejemplo, si nos tienes que decir un par de momentos que han sido muy duros para la vida de Paul McCartney ¿Qué nos dirías? Pues dos importantísimos, ¿no? La separación de los Beatles, que cayó una depresión difícil, ¿no? Y ahí estuvo su maravillosa esposa Linda, ¿no? Con él Y el otro, pues la muerte de Linda, sin duda La muerte de Linda, muy duro, muy difícil Pero es que esos genios son, ¿sabes? No sé, como que transmutan todo ese dolor a genialidad, ¿no? Música, sí Ese hombre es genial Todo lo bien Va a llorar Yo lloro, yo lloro Pero sabes que la historia también dice que Paul McCartney, al ser un artista de esa magnitud Dicen que es también uno de los más pirateados en la historia de la música Por eso tú llegaste con una USB, llegó a tus manos ¿Sabes cuál es ese disco el más pirateado? ¿O cuál crees tú que puede ser el disco más pirateado de Paul McCartney? Uy, es que ¿cómo escoger uno? Yo creo que todos los piratean, ¿no? Sí, pero hay uno específico ¿Pero de Paul o de los Beatles? De Paul McCartney De Paul McCartney hay uno que, de verdad Pero es que ya está cansado de decir, ya no más, déjenlo en paz ese disco No sé ¿Cuál crees de los que tú conoces? Sí, decí uno porque es una pregunta Van on the Run, tal vez Bueno No sé, de Paul, Paul, no sé De los Beatles, tal vez Sgt. Peppers Sgt. Peppers ¿Pero cuál es de Paul McCartney y Santi, de esos más pirateados? El One Head Clapping Es uno de los más pirateados Al piratear hasta más no poder decir, güemadre de disco No, es que yo no sé eso porque no me meto con la piratería Claro, muy bien Siempre original, siempre original De hecho, tiene una colección gigante, ¿no? Sí Grandota, grandota Amo, amo, es que es eso, el amor lo mueve a uno Y ha sido difícil porque lo que les decía A veces uno está bien y a veces uno está mal de plata Pero es que con ellos el corazón lo mueve a uno más que el bolsillo Bella, bella, bella Alejandra Llega una edad, ¿no es cierto? ¿Cuántos años tenés vos? ¿Cuántos crees? Treinta Mi edad, treinta y dos Más o menos Mi edad, treinta y dos Más o menos Por ahí va, por ahí va Por ahí va Tengo alguien de treinta y dos años que te quiere saludar también en El Gallo A ver Ella se encarga del área de recursos humanos Perfecto Y claro, esta convocatoria nosotros la hacemos buscando quién va a ir a sacar ese saludo Claro que sí Pero se llama Blanquita No sé si la has oído hablar o algo así, ¿sabes? Sí, 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 Blanquita, claro Blanquita, buenos días Ella es muy feminista Treinta y dos años Ay, hola Santiago Castro Jaramillo ¿Cómo estás? Bien, Blanquita, ¿qué tal todo? ¿Qué ha pasado? Ay Ay, ¿usted la otra semana va a seguir en El Gallo o...? Sí, por lo menos el lunes y el martes Ya el miércoles volverá A toda la vida No, callad, callad Blanquita pregunta Ayer usted le había dicho de ir a almorzar ¿Salieron a almorzar? No, no, nada Se me desaparece este muchacho Pero bueno No, no, no Ahorita vamos a almorzar, vamos Blanquita Y justo, justo el fin de semana terminó con la novia No Uy, terrible De lo contrario vamos redactando ese memo A ver si se va a ir a almorzar Tenemos a Alejandra Que es una de nuestras finalistas Blanquita, no sé si la quiera saludar y conversar con ella No, sí, claro que sí Hola Alejandra, ¿cómo estás? Hola Blanquita, ¿cómo estás? Bien, Alejandra Yo cuando entré a la compañía Ya llevaba un buen tiempo Llevaba unos 20 años Cuando salió por allá una canción de Michael Jackson y Paul McCartney ¿Te gusta esa canción? Me gusta mucho Y el video es hermoso ¿No lo has visto? El video es muy lindo 666 ¿Por qué te gusta el video? No sé, esas pintas como medio campestres Y además es que escuchar dos genios impresionantes ¿No? Sí, claro Por favor, casi nadie y con casi nadie Entonces, obvio No es muy bueno Te llamo para que me des el dato El dato de la persona que te hizo la torta de los virus Porque yo le quiero regalar a Santiago Castro una torta pero de Iron Maiden Porque él es todo metalero Te tengo el dato ahorita Ahorita conversamos después del programa ¿De las que dan risa? No ¿Y esa torta fue para qué, Alejandra? Esa torta de los virus Un cumpleaños mío Para mi cumpleaños Sí Y todos tenían que ir disfrazados de bichos No, pero es una buena idea para mi siguiente Claro Es una excelente idea Y te sabes los nombres de los integrantes del gallo Claro Sí, a Juli, a Santi, Papacho Papachito Papachito, sí Pero ahí van tres No, van tres Falta uno, falta uno Es que más ya relleno A poco pues se necesita tener más acá Espera que es que se me fue Eso nos invita siempre a saber que hay gente que sobra, sin duda alguna De hecho, faltan dos De hecho, sí, faltan dos Pero tampoco es que Sé que están de luna de miel por ahí Sí ¿Se casaron ellos dos? No, no, no Sí, sí Ellos dos se casaron Pero hizo el organismo O sea, que ahí faltan Dale, tú puedes No estés nerviosa Sí, es que me pongo nerviosa Y se me va todo Y con los nombres soy horrible Sí Y de la emisora ¿Quién más conoces por ahí? ¿De la emisora qué? ¿De Caracol o de Radioactiva? No, de Radioactiva Me gusta mucho el rocangol ¡Eso! ¿Te gusta el fútbol? Me encanta el fútbol Entonces, chévere, chévere Sí, el rocangol ¿Y eres hincha de cuál equipo de Colombia? Es que eso es peligroso ¿Qué tal eso? Me quite puntos No, no Yo jamás Yo en eso soy muy profesional No, Millos Millos Aquí tenemos varios De Millos Y Santiago Castro es hincha ¿De cuál equipo? De Millos David De Blanquita Entonces me le pone 10 puntos A esta muchacha Blanquita, ¿algo más? ¿O ya estamos bien con Alejandra? Sí, para cuadrar Entonces, la reunión ahora Llamémoslo reunión Con Santiago Castro Ajá Usted me dice que piso Toca ahí Blanquita Y de una nos reunimos Pero no me quede mal Porque ayer me quedé esperándolo Al lado del microondas No, no, no No, prometido que esta vez Estoy al lado del horno Claro Blanquita, yo sí te invito a almorzar Dale Eso Ya, usted me está comprando No Mi forma tan fea El gallo Se oye por radioactiva